Vamos a ir a hacer montaña a la Sierra de Grazalema y si podemos... Al pueblo, a oxigenarnos un poquito. Queremos ir a ver a mi abuela que está en un pueblo de por aquí cerca, en Ávila. Andalucía o donde sea. Son los planes que muchos preparan a partir del domingo sin estado de alarma. Va a ser claro que la gente va a salir, va a intentar escaparse lo más lejos posible. Hay grupos por WhatsApp que te van enviando, ¿qué? ¿Hacemos algo? La mayoría de las comunidades han estado cerradas y no hemos salido durante meses. Te necesitan hacer un cambio. Y se muevan los monumentos, los bares y las tiendas. La verdad que hay necesidad de que la economía se mueva. El país va a la ruina. El estado de alarma decae a las cero horas en la noche que va del sábado 8 al domingo 9 de mayo, pero más libertad no significa que haya que bajar la guardia. Yo creo que la gente tiene que ser muy consciente de que realmente solamente el 10% de la población ha pasado la COVID. Nos permiten más cosas, pero no creo que eso sea justificación como para reunirnos 50 personas como si este último año no hubiera existido. Hay quien asegura que no saldrá de momento por temor a esta nueva situación. Voy a esperar porque todavía tengo miedo. Yo prefiero estar en casa tranquila. Las restricciones, pero no el coronavirus. El gobierno defiende que las fuerzas de seguridad seguirán controlando que se cumplan las medidas que imponga cada comunidad. Es la carretera que separa Madrid de Ávila y hace muchos meses que por aquí apenas pasan coches, llegamos al primer pueblo, las Navas del Marqués. Nunca, nunca, jamás ha estado tan vacío, tan desolado, tan triste. Llevamos un año casi aburrido. Esta imagen la vemos una y otra vez, comercios cerrados, en venta o alquiler. La apertura del pueblo para muchos es un soplo de esperanza por la recuperación económica, pero también por la recuperación de cierta normalidad. Madrid es una parte muy importante del turismo en las Navas y de nuestra clientela. Y entonces, pues claro que se ha notado. Y ahora mismo nos estamos preparando, bueno, pues estamos aprovisionando un poquito más. También hay un aspecto emocional en ese sentido porque hay familias que llevan sin verse cuatro meses. Reforzar servicios de vigilancia, de limpieza, de todo lo que sea necesario para que tengamos un verano seguro y aún así tengamos esa parte económica que decíamos que necesitamos también, por supuesto. La mayoría de las casas de esta zona son segundas residencias de madrileños, pero por ahora la imagen que nos encontramos es esta. También en este pueblo de Cantabria, en Castro Urdiales, esperan impacientes a las primeras visitas. Muchos vascos también tienen aquí segundas residencias. Un poco más contento y tal porque ya el domingo se acaba el estado del arma y eso. Hombre, nosotros estamos deseando, pero me parece mal porque hay que aguantar un poquito más. Aún así, no se acaban las restricciones. En Castro Urdiales, por ejemplo, el interior de los bares permanecerá cerrado al menos dos semanas más.